Queridos amigos, les quiero responder a las preguntas que me están haciendo últimamente en redes sociales. He estado posteando frases en los hashtags de varios nocturnos sobre este libro, el camino más fácil para vivir. Bueno, ¿de qué habla? Es una técnica llamada Oponopono que yo descubrí a principios de este año y como ya les conté en un anterior video allá por el mes de febrero, si no recuerdo mal, pues es una técnica que estoy trabajando todos estos meses y que así muy en resumen sirve para borrar las memorias, las creencias, patrones, ideas y todo eso que no somos conscientes a veces de que lo tenemos dentro, pero es lo que nos impide conseguir nuestros objetivos. Nur, no te comas el papel. Bueno, ¿y qué significa todo esto? Bueno, pues que si quieren encontrar más información sobre... ¡Ya, Nur! Si quieren encontrar más información sobre esta técnica hawaiana que es hiper sencilla, pero de verdad demasiado sencilla, yo aquí les voy a dejar todas las ligas para que ustedes lo puedan investigar por su propia cuenta. ¡No, no te comas el teléfono! Ven aquí, ven, ven. Ahí está, buen chico, muy bien. Bueno, yo les voy a dejar las ligas para que lo chequen y lo pueden practicar desde sus casas con toda la información que hay en internet, que es mucha. Pero si todavía quieren saber más, aparte de tener el libro y leerlo, por ejemplo, también lo que pueden hacer si están en el DF es asistir a un curso que va a haber a finales de octubre. Así que chéquenlo si les interesa, también voy a dejar los datos por aquí. Ojalá les sirva muchísimo el Ho'oponopono. Y nada, pues espero sus comentarios. ¡Adiós! ¡Mua!